Bienvenidos a la Universidad Continental. Quien les habla es el doctor Fernando Martín Robles Sotomayor, docente responsable de la asignatura Derecho Constitucional I. En esta asignatura se va a buscar que ustedes, estudiantes, analicen la estructura del Estado, y en particular del Estado de Derecho, y los fundamentos doctrinarios del Derecho Constitucional. En tal sentido, nuestro estudio en el Derecho Constitucional I incluye la teoría del Estado y la organización gubernamental de nuestro país, el Perú, así como los fundamentos básicos del Derecho Constitucional peruano. Al finalizar nuestra asignatura, serán capaces de analizar la aplicación de las teorías del Estado Constitucional de Derecho y técnicas del Derecho Constitucional, relacionándolas con las nuevas tendencias del constitucionalismo global. Nuestra asignatura se encuentra distribuida en cuatro unidades. La primera titulada Generalidades del Estado Constitucional de Derecho. La segunda, Estructura del Gobierno y los Contrapesos de Poder. La tercera, se titula Fuentes, Teorías y Principios Constitucionales. Y la cuarta, Técnicas del Derecho Constitucional. En esta primera unidad, Generalidades del Estado Constitucional de Derecho, vamos a estudiar algunas nociones generales respecto al Derecho y la Constitución sobre el Estado, sobre el Estado Constitucional de Derecho, y las funciones y fines del Estado. Vamos a realizar, entre otras actividades, el poder comentar y analizar las características del sistema constitucional, la definición de Constitución, cuáles son sus principios fundamentales y su clasificación, analizando su desarrollo desde el mundo antiguo, así como se ha ido dando hasta nuestra actualidad. Hay algunas lecturas muy interesantes, como la titulada Concepto de Constitución, de Guastini, Teoría de la Constitución, de Lauenstein, o Principios de la Teoría Política, de Pedro Zagüez, que están a su disposición. En la unidad 2, Estructura del Gobierno y los Contrapesos de Poder, vamos a ir enfocándonos un poquito más en nuestra realidad, al ver la relación entre el Estado y el Gobierno, y las funciones e interrelación entre los poderes clásicos, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, en un Estado de Derecho, y cuáles son las funciones y fines de estos contrapesos del poder, así como las situaciones de anormalidad constitucional, que particularmente en el Perú y Latinoamérica se ha dado a nivel de los diferentes gobiernos, en donde hemos transcurrido de gobiernos democráticos a gobiernos de facto. Tenemos algunas lecturas como el control del poder de Diego Valadez y del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Gustavo Zagrebelsky. Actividades que podremos realizar en esta segunda unidad es diferenciar al Estado absolutista con el Estado de Derecho, así como establecer las diferencias que existen entre el Estado y el Gobierno. En la tercera unidad, fuentes, teorías y principios constitucionales, vamos a ir enfocándonos ya más en el conocimiento del derecho constitucional, a través de las fuentes que dan su origen, como siendo las más conocidas como fuentes formales, la ley, la jurisprudencia, la doctrina, y vamos a ver algunos aspectos de teoría constitucional, así como principios, fines de la interpretación constitucional. Una actividad importante en esta unidad es elaborar un organizador visual que nos ayuda a entender este tema de las fuentes del derecho constitucional, que lo vamos a estudiar en todas las ramas del derecho, porque todas ellas tienen fuentes de creación, y la base son estas. Así como vamos a ver algunas lecturas, como la de Antonio Enrique Pérez Luño, titulada Las generaciones de los derechos humanos, Néstor Pedro Zagüez, Principios de la teoría política, constitucionalismo social, y de nuestro autor nacional, Domingo García Belaunde, Doctrina constitucional peruana. En la cuarta unidad, Técnicas del Derecho Constitucional, vamos a ver la importancia de la interpretación de la norma constitucional, la interpretación hermenéutica que va acompañada de una interpretación de las normas de esta Carta Magna, como se le conoce muchas veces. Vamos a estudiar un poco lo que es la jurisdicción constitucional, a partir en el Perú del Tribunal Constitucional, y la teoría general de los derechos fundamentales. Vamos a realizar como actividad un informe en el que podamos identificar y analizar contenidos desarrollados en estos temas, y sobre todo explicar las partes que tiene nuestra actual constitución política del Perú. Algunas lecturas en esta cuarta unidad son la de Novak Fabian y Naima Sandra, Derechos Sociales y Económicos, de nuestro autor José Pareja Paz Soldán, Derecho Constitucional Peruano, y de nuestro insigne maestro Marcial Rubio Correa, Estudio de la Constitución Política de 1993, nuestra constitución vigente. Los recursos educativos virtuales que la Universidad Continental les ofrece, en primer lugar tenemos un manual autoformativo interactivo, las videoclases que vamos a realizar semanalmente en el horario programado, diapositivas animadas en tercer lugar, que van a ser no una repetición del manual ni una repetición de las videoclases, sino que viene a ser alguna información adicional que ustedes van a poder acceder en el aula virtual, foros que encontramos en esa misma herramienta, así como la biblioteca virtual sumamente amplia que nos ofrece nuestra universidad. Como unas recomendaciones finales, tengo que decirles que semana a semana iré guiando su aprendizaje, orientando el desarrollo de sus actividades y atendiendo a sus dudas e inquietudes. Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura. Bienvenidos a la asignatura Derecho Constitucional 1. Gracias.